El calendario que tendría el Deportivo Cali para semestre 2 2021 Oferta de Marco Pérez ahora es un hecho Hola, sean bienvenidos a esta Deportivo Cali News Bueno gente, empezamos con esta noticia que hice El First Tour de Deportivo Cali para semestre 2 2021 Este fin de semana arranca el Deportivo Cali para semestre 2 2021 El Deportivo Cali empieza su participación visitando Santa Fe Repasemos uno por uno los 20 partidos que afrontará el cuadro verde y blanco En la fase de todos contra todos, o sea, en la fase del caos Será una nueva búsqueda de la anhelada de semestre Y nuevamente el equipo lo hará bajo el mando de Alfredo Aret Será la tercera oportunidad para el DT Uruguayo Con el que la escuadra llegó dos veces a corte final Ahora intentará superar esa etapa Y para ello ya sabe cuáles son los partidos que debe afrontar Como principal novedad de la Liga Best Play volverá a tener 20 jornadas Y se conocerá con una fecha de clásico En la que el Deportivo Cali es distante en la fecha 14 Es decir, que jugará un par de compromisos antes de América de esa ronda En este caso de clasificación la siguiente Tendrá una fase de cuadro angular y posteriormente se tendrá la gran final A continuación los encuentros de Deportivo Cali En la fase de todos contra todos Tenemos Liga Best Play, semestre 2, 2021 En la fecha 1 es visitante contra Santa Fe En la fecha 2 local contra Independiente Medellín En la fecha 3 sigue local contra Atletico Caramanga En la fecha 4 lo tenemos de visitantes contra Nacional En la fecha 5 local contra Millonarios En la fecha 6 visitante de Alianza Petrolera En la fecha 7 local contra el Junior En la fecha 8 visitante contra Deportivo Paz En la fecha 9 es local contra América de Cali En la fecha 10 lo tenemos de visitante contra el Deportivo Solima En la fecha 11 local contra Deportivo Pereira En la fecha 12 visitantes contra Envigado En la fecha 13 tenemos de local contra la Equidad En la fecha 14 se volverá el clásico Pero de esta vez de visitante contra América En la fecha 15 lo tenemos contra Islas Doradas En la fecha 16 local contra Patriotas En la fecha 17 visitante contra el Tético Huila En la fecha 18 lo tenemos de local contra Deportes Quindío en la 19 visitantes contra Jaguars Y cierra el torneo del Caos En las 20 fechas contra 11 caldas de visitante O sea lo que podemos ver es que Cali Pues te diría que desde la fecha 15 le toca breve Porque aquí termina Águilas, Patriotas, Huila, Quindío, Jaguars y 11 caldas Pero al principio le toca a todos los duros Como en las primeras 10 fechas los duros Después ya viene desde la 15 para abajo Ya lo fácil ya Bien para decir podemos ganar Se puede clasificar Cali Así que pues mucho éxito el Cali Vamos por esa enelada décima que arranca este 17 de julio Y a ver si se entraña toda la antigua semana a semana De cómo ir evolucionando el Deportivo Cali Cómo le va, si será otra vez líder Que hasta dónde llegará Tenemos buenas expectativas por los fichas de Jaro Preciado O Michael Ortega así que vamos Cali por esa enelada décima Bueno empezamos con esta siguiente noticia que dice Deportivo Cali atento Llegó a la oferta desde Argentina por Marco Pérez Marco Pérez tiene contrato hasta diciembre Pero su rendimiento al primer semestre impulsaría su salida En medio de un pálpido mercado fichado Deportivo Cali hay algunos rumores respecto a la salida del jugador Algunos han ido cedidos sobre otros Estudian ofertas del exterior que pueden ser beneficiosos para el club En este caso es Marco Pérez el jugador Que ha prendido las alarmas Pérez es un jugador discutido por las bajas tasas de goleadoras Que tuvo en el primer semestre con el Deportivo Cali Si se compara con los expectantes que generó su pasado En Deportivo Solima sin embargo cuenta con la confianza del técnico Alfredo Arias Aunque ahora llega una oferta por él desde Argentina Ignacio Esgrimo de la plata Equipo querido Diego Armando Amaral antes de fallecer Es el club que busca a Marco Pérez para el torno argentino Que está por iniciar Esa sería la segunda vez que el delantero exigiría los colores del lobo Tras su paso en el 2019 Además en Argentina también jugó con Independiente y Belgrado de Córdoba En Deportivo Cali no ven con malos ojos la salida de Marco Pérez Porque será una de las transferencias de seis meses De vencer su contrato dejando algún rédito económico Y saliendo de un jugador Que por ahora no ha cumplido su expectativa Ya hay diálogo entre las partes y próximas semanas Por darse la noticia Señalar que Marco Pérez llegó al Deportivo Cali En Enero como agente libre Tras su salida del fútbol árabe Y en su momento firmó por un año Es decir, hasta diciembre del 2021 Aquí pueden ver un tuit que puso Alfonso Morales Movilla arroba poncho morales 8515 Me confirma desde la plata argentina que hay interés Y ya hubo diálogos para que Marco Pérez Deje al Cali y llegue a gimnasio oficial Por segunda vez el jugador tenía contacto de diciembre Con Cali En arroba supercombo Cali Pues bueno gente Se confirma lo que es rumor Que el Deportivo Cali Está negociando con Ignacio Grimo de la Plata Por la venta de Marco Pérez Que como lo dicen en Enero Llegó gratis al equipo Y que jugaría un año Todo este 2021 Y calcar que antes Era como rumor de que Marco Pérez Si quería salir otro equipo fútbol Al menos para el exterior Y se decía que Ignacio Grimo de la Plata Tenía como un interés Estaba ahí Estaba ahí talteando Pero ahora se confirma Que ya hay diálogo entre los jugadores Y en parte de semana Se podría dar o no dar su fichaje Ya veremos Pues el Cali ya tiene Si se va Tenemos esa baja Esa baja suplida con La llegada de Michael Ortega Y Harold Pérez Así que pues el Cali Ojalá le vaya bien Con esta vinculación No le vayan tan barato Andar un poquito caro Por encima de su De su De lo que vale En el mercado de fichar Así que pues Si se va Marco Pérez Muchos hitos para Marco Pérez En su nuevo club Y gente pues hemos llegado Hasta el final de la noticia No olviden como siempre De darle like Comentar suscripción Seguirme en todas mis redes sociales Ya saben todo Acá abajo en la parte de abajo De la descripción de este video Yo me despido Por el día de hoy No olviden como siempre La campanita para que YouTube Te notifique cuando esté subiendo Un video nuevo Como este Les sigo reiterando Gracias por llegar A la meta de 500 subs Ahora vamos por los 600 Yo sé que se puede Así que Ahora sí Yo me despido Nos vemos en un próximo video Chau chau Chau